Buenas noches mis hermanos, continuamos en la séptima parte del Evangelio de Felipe, en el número 44, y dice lo siguiente. Es imposible que alguien perciba algo de lo imperecedero, a menos que se haya vuelto antes similar a este. En el mundo de la verdadera vida todo sucede no como entre las personas mundanas. Ellos perciben el sol, aunque ellas no son el sol. Perciben el cielo y la tierra y otros objetos sin ser esto. Pero en aquel mundo tú percibes algo y te vuelves esto. Así percibes al Espíritu Santo y has vuelto a Él. Percibes al Cristo y has vuelto al Cristo. Percibes al Padre y has vuelto al Padre. En aquel mundo percibes todo, pero no te percibes a ti mismo, pero te percibes a ti mismo como aquel, porque te vuelves aquel a quien percibes. Felipe comparte sus impresiones personales de las meditaciones más altas enseñadas por Jesús, Yeshua, en particular de las meditaciones de la unión. 45. La fe pide, el amor da. Es imposible recibir sin fe. Es imposible dar sin amor. Por eso creemos, para pedir y amamos, para dar en verdad. Pero si uno da sin amor, no tendrá ningún provecho. El que no ha recibido todavía al Señor, todavía es un judío. Estas palabras están escritas para los lectores judíos. Su significado es, dos puntos, el que ha conocido a Dios, deja de experimentarse a sí mismo como el representante de una nacionalidad particular, de un grupo religioso o sexual, o de cierta edad. Todo esto desaparece y se queda solo la sensación de uno mismo, como una conciencia que aspira a su amado. 47. Los primeros apóstoles lo llamaron así, Jesús, Nazareo, Mesías, que significa Jesús, Nazareo, Cristo. La última palabra es Cristo, la primera Jesús, en el medio nazareno. La palabra Mesías tiene dos significados, el Cristo y el Rey. Jesús, en hebreo antiguo, es el Salvador. Nazara es la verdad. Nazareo es el que vino de la verdad. Así, el Cristo es el Rey. Quiere decir que Nazareo es el Rey. Y Jesús también es el Rey. 48. Una perla aún botada en el barro no se vuelve despreciada, y si uno la flota con bálsamo no se vuelve más valiosa, pero siempre es valiosa para su dueño. Así mismo es con los hijos de Dios. Donde quiera que estén, siempre ellos son valiosos para su padre. 49. Si tú dices, yo soy un judío, nadie se mueve. Si dices, yo soy un romano, nadie se inquieta. Si dices, yo soy un griego, un bárbaro, un esclavo, un hombre libre, nadie se estremece. 50. Pero si dices, soy un cristiano, todos se estremecerán. Oh, si pudiera yo recibir el subtítulo, que es insufrible para los gobernantes terrenales. 50. Dios es un absorvedor de los hombres. Los hombres son absorbidos por Él. 50. Anteriormente los hombres sacrificaron los animales, pero sus almas no fueron absorbidas por Dios. 50. El significado de así llamada vida orgánica en la tierra consiste en el desarrollo de la conciencia encarnada en sus recipientes, los cuerpos vivos. 51. Empezando por su evolución individual como microformaciones primitivas de energías en la malla cristalina de los minerales. 51. Después pasando a través de muchas encarnaciones en los cuerpos vegetales, animales y humanos. 51. Algunas almas finalmente llegan a ser deiformes y afluyen al creador, la conciencia primordial universal, siendo absorbidas por Él. 52. Esto constituye su evolución. Nosotros somos los participantes. 53. Es más, una persona que se desarrolla espiritualmente en las etapas finales de su evolución personal, 53. Conscientemente se sacrifica a sí mismo, su individualidad, por la causa de unirse en el amor con la conciencia del Padre universal. 54. Para tal persona es natural, pues Él está en un estado del enamoramiento más alto del amado supremo. 55. Desde afuera esto puede parecer a la autodestrucción sacrificial. 55. En tiempos antiguos, los ecos del deseo de Dios sobre el amor sacrificial llegaban a las masas humanas. 55. Y las personas entonces empezaron a matar a los animales como un sacrificio para Él. 55. Comieron sus cadáveres y las almas enviaban como un regalo para Dios. 55. Para los dioses inventados. 55. A tal primitimismo se oponía Jesús el Cristo, sugiriendo en particular que las personas renuncien a matar a los animales como un sacrificio para Dios, simplemente para comer sus cuerpos. 51. Los vasos de vidrio y los vasos de arcilla. 52. Ambos son hechos para medida de liso. 53. Pero los vasos de vidrio, si se rompen, pueden ser restituidos porque estos vienen al mundo de un soplo. 53. Los vasos de arcilla, por otro lado, si se rompen serán botados porque estos fueron hechos sin soplo. 54. Es posible refundir de nuevo los trozos de vidrio y hacer de esta manera otros vasos. 54. Pero los trozos de arcilla solo pueden ser botados, no se pueden volver a reciclar. 55. Hay aquí una alegoría sabia. 55. Y el vidrio y la arcilla, cuando son precocidos, pasan como si a través de un... 55. No entiendo bien lo que dice. 55. A través de un bautismo de fuego. 55. Perdonad, porque es que a estas horas leo bastante mal. 55. Pero solo el vidrio pasa a través del bautismo, por medio del soplo. 55. Una analogía con el flujo del pranaba. 55. Pero la arcilla no pasa eso. 55. El bautismo en el pranaba debe predecer al bautismo con el fuego. 55. Por consiguiente, el bautismo de fuego de los artículos de arcilla no puede dar un resultado duradero. 55. Aquí se trata a través de una necesidad objetiva, de seguir las etapas en el trabajo espiritual. 55. No hay que saltar los tramos de las escaleras. 55. Es imposible tenerse en el fuego divino sin fortalecerse a sí mismo en otras variaciones de la unión divina con Dios. 52. Un asno caminando alrededor de una mula ha pasado 100 millas, pero cuando le soltaron se encontró en el mismo lugar. 53. Hay hombres que caminan mucho, pero no avanzan. 54. Y cuando la noche cae, ellos no ven ni ciudad ni pueblo donde iban. 55. No han conocido ni la naturaleza de la creación ni el poder, entre paréntesis, es decir, Dios el Padre. 55. Ni aún los ángeles, en vano pobres, trabajaron. 55. Los esfuerzos dan fruto solo si están claros la meta y los métodos de su cognición. 55. O es necesario tomar la mano del maestro y tenerla firmemente, entre paréntesis, un maestro capaz de llevar a la meta, puede ser solo aquel que la conoce bien. 53. Nuestra gratitud a Jesús, en siriaco, se le llama farisaca, es decir, el que está por todas partes. 55. Jesús vino para mostrar en la cruz la crucifixión de lo que pertenece a este mundo. 55. Nosotros ya hemos discutido la posibilidad y la necesidad del crecimiento, no solo cualitativo, sino también cuantitativo de una conciencia individual. 55. La conciencia de una persona ordinaria, en un estado relajado, no está más grande que el tamaño del cuerpo. 55. Pero gracias al entrenamiento meditativo especial, esta puede crecer hasta los tamaños comparables con el tamaño del planeta Tierra, y aún más grande. 55. Solo después de cumplir esto, entre paréntesis, a la par con muchas otras cosas, uno se vuelve digno de entrar en el león del Padre. 55. Jesús había transitado este camino mucho antes de su encarnación conocida por las personas modernas, y él realmente se convirtió en aquel que está por todas partes. 55. Incluso, él, estando en la Tierra, estaba al mismo tiempo en la morada del Padre. 55. Él también demostró a sus discípulos encarnados, con su muerte en la cruz y con las apariciones siguientes, que la conciencia no se muere con el cuerpo. 55. Que uno puede sacrificar el cuerpo para llevar a cabo las metas más altas. 54. El Señor entró una vez en la tintorería de Levi. 55. Tomó 72 tintes diferentes y los tiró en la tina. 55. Después sacó todas las telas y eran blancas. 55. Y dijo, así en verdad trabaja el Hijo del Hombre. 55. Felipe describe uno de los milagros obrados por Jesús. 55. Con este milagro, Jesús mostró a sus discípulos un principio del trabajo del Maestro, inicialmente muy diferente, entre paréntesis, multicolores. 55. Disípulos deben ser blanqueados en la tina común de la escuela espiritual. 55. Ellos deben llegar a ser las almas blancas como el fuego del Padre. 55. La frase, el Hijo del Hombre, que Jesús a veces usaba, refiriéndose a Él mismo, significa una parte del Padre encarnada entre las personas en un cuerpo nacido por una mujer. 55. Una mujer que no ha dado luz a sus hijos puede volverse la madre de los ángeles. 55. Tal era la compañera del Hijo, María Magdalena. 55. Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en su boca. 55. El resto de los discípulos, viéndole amando a María, le dijeron, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? 55. Contestando, Él les dijo, ¿por qué no les amo como a ella? 55. Este fragmento describe incluso el carácter de las relaciones entre Jesús y su amada. 55. Bueno, por hoy lo dejamos aquí para que profundicéis en este capítulo y de todo cuanto aquí se ha hablado. 55. Recordar que Felipe desde el inicio explica que estos conocimientos son para los guerreros espirituales 55. Que ya han comenzado el camino, que ya están despiertos, porque las personas con las conductas animales a las que se refiere Yeshua y Felipe, esas personas no comprenderán nada de aquí, de lo expuesto aquí en este Evangelio. 55. Os envío desde mi corazón muchas bendiciones. 55. Os envío al Espíritu Santo para que entre en cada uno de vosotros los que habéis llegado hasta esta información. 55. Y que Yeshua Jesucristo selle este canal y lo bendiga para que se mantenga hasta el último momento 55. Y que llegue a todos los máximos posibles, porque no se trata de anunciar la muerte de las almas, 55. Sino la resurrección en Cristo. No se trata de decir van a morir millones de personas, 55. Se tratan de decir van a ser salvas en vida eterna miles de millones de almas. 55. Porque somos almas viviendo experiencias en un cuerpo, en un envase. 55. Buenas noches a todos desde España. 55. Buenas noches a todos desde España.